Antes de comenzar te invito a suscribirte, el canal crece poco a poco y muchos que miran mis vídeos no están suscritos, si te gustan mis vídeos, quieres más y no quieres perderte ningún vídeo, no olvides suscribirte, no cuesta ni un segundo de tu tiempo. Y debo decirte que te mires mi vídeo anterior para que entiendas un poco mejor algunas cosas que mencionaré en este vídeo. Ahora si, sin más comencemos. Si eres un novato y encontraste este vídeo, felicidades, acabas de encontrar una guía que seguramente te salvara el culo muchas veces o ahorrarte sufrimiento dentro del juego, principalmente en servidores oficiales, pero también algunos podrían servirte en comunitarios. Te explicaré lo básico y te daré tips esenciales para que no te la pases valiendo verdolaga a cada rato. Esta información vale millones y te la voy a regalar. Ay eres muy generoso, gracias, muchas gracias y ahora por qué no rompes una taza y te largas a... Bueno, no tanto XD, pero si te puede ser de mucha ayuda y como son un chingo de consejos pues vámonos rápido a la verga. ¿Cómo empezar a jugar? Sí, la pregunta es estúpida pero la verdad es que algunos no saben ni qué chingados hacer. Pero no te preocupes perrín que para eso estoy. Cuando entras al juego te aparece este menú y para jugar tienes tres opciones. La opción de single player de momento no sirve para mucho más que para probar dinos pero en un futuro cuando haya IAS de dinosaurios, es decir, dinosaurios que no son jugadores, que debo decir que no se sabe cuándo chingados, saldrán y se podrá disfrutar creciendo tu dino en una forma individual sin ningún jugador que te moleste. Los servidores oficiales, son a los que entras a multiplayer, ahí no hay reglas y cada quien juega, como se le hinche y está lleno de toxicidad, niños rata y muchos clanes pendejos con señores de 30 años que parecen jugadores de free fear de 12 años que se creen la gran verga XD. En estos servidores solo puedes crecer a partir de hacer misiones aburridas y repetitivas, no hay crecimiento pasivo, es decir, no creces por más que el tiempo pase, de a huevo solo tienes que hacer misiones, creces lento pero a cambio de eso cuando mueres o te matan, solo pierdes un poco de tu crecimiento, y si mueres siendo adulto, te regresarán a subadulto, pero puedes volver a la adultez con unas pocas misiones. Los servidores comunitarios, son servidores los cuales si tienen reglas que debes respetar, por ejemplo, que cuando alguien muere en un combate, el combate se detiene, no ser tóxicos, no hacer mixpack entre herbívoros y carnívoros o mezclar dinosaurios de diferentes especies, etc. Hay servidores que te ofrecen una experiencia semirrealista y otros con experiencias completamente realistas como actuar como dinosaurio, que los dinosaurios pequeños no se meten con los grandes, también algunos dan más crecimiento o dan crecimiento pasivo para que puedas crecer sin tener que hacer misiones, todo depende del servidor. Tip número 1. No confíes en nadie. Si viste mi vídeo anterior sabes a lo que me refiero pero igual se los repetiré aquí. Así como sus mamis o papis les dijeron cuando eran unos escuincles, se los repetiré porque o están muy pendejos o se les olvidó o ya les da igual xd. No confíen en desconocidos ni confíen en absolutamente en nadie en el juego que se encuentren en servidores oficiales, ni aunque actúe amistoso, ni aunque sea de tu misma especie o sea un herbívoro, tampoco acepten invitaciones de grupo o baistones, lo cual explicaré más adelante. Pero en serio no acepten invitaciones de nadie ni confíen en nadie que no sean amigos suyos, aunque si pueden resultar ser amistosos pero es más probable que tarde o temprano se los van a chingar bien y bonito xd. Tip número 2. Si puedes juega con amigos. Este es un consejo el cual también mencioné en mi vídeo anterior, en pocas palabras tienes más probabilidades de sobrevivir y de que no te den las vergizas de tu vida, además de poder crecer más rápido. Mi recomendación personal es que no juegues con más de 4 personas, siendo todos herbívoros o todos carnívoros para que puedan disfrutar al máximo la experiencia del juego. Pero al final es tu decisión como jugar en oficiales. ¿Cómo jugar con amigos? Antes debo mencionar algo que se me pasó en el vídeo anterior y es que tú o tus amigos pueden jugar desde cualquier plataforma, ya sea si quieres jugar en Xbox o Play o celular, tengo entendido que puedes hacerlo, simplemente usando la cuenta con la que compraste el juego así ya no tienes que pagar otra vez para jugar en otras plataformas. Ahora si, para jugar con tus amigos, primero necesitas ir a esta sección donde habrá un código el cual nos referimos a él como ID, con ese ID tú o tus amigos lo deben usar para agregarse, y para ello le dan a la sección de agregar amigo y ahí ingresas el código de tu amigo y le llegará la solicitud, luego tu amigo o tú se meten a jugar, ya sea un servidor comunitario oficial, de momento no se puede unirse a un amigo que esté en un solo jugador, y no se sabe si eso cambiará más adelante. Luego le das a esa parte para unirte a él y ya simplemente se buscan por su nombre en el servidor y se envían una invitación de grupo, mi recomendación es que si ambos están empezando, se hagan un dino de la misma clase ya sea carnívoro o herbívoro, ya que cuando entran hay una cueva tutorial y son dos cuevas diferentes, una para herbívoros y otra para carnívoros, así si ambos eligen lo mismo, se podrán encontrar directamente en la cueva tutorial y posteriormente deberán hacer un grupo para que cuando salgan, aparezcan juntos. Y cabe mencionar que si forman un grupo estando separados, con esto quiero decir que uno ya tiene el dino creado, el que envió la invitación será el líder y el líder no podrá ver donde están sus compañeros en el mapa, solo los demás miembros podrán ver donde está el líder y el líder solo los podrá ver hasta que estén cerca de él. Refiere a tus amigos. La parte de referir amigos es muy sencilla, con esto, tu y tus amigos pueden tener 6 skins exclusivas con cada referido que hagan. Para esto debes tener el juego recién comprado o no haber referido a nadie anteriormente, y necesitarás el enlace que está en la tienda, en la sección de referir amigo, copian el enlace y se lo mandan a su amigo que tenga el juego comprado y si te refiere, ambos tendrán la primera skin. Ojo que forzosamente debe tener el juego comprado, de lo contrario no se podrá. Si tu refieres a alguien también te darán una skin a ti, pero ya no podrás referir a más gente, necesitarás que alguien que no haya referido a otra persona lo haga. Aparte de obtener la skin, también les dará un buff para cuando jueguen juntos, este buff les dará más crecimiento y conviene mucho usarlo, he escuchado que con el buff puedes llevar a un dino a etapa adulta en 3 horas aproximadamente, cabe mencionar que necesitas estar cerca de tu amigo o de tus amigos para que el buff se active. Wyestones. Esto lo explicaré de una vez, las wyestones son esos símbolos verdes que aparecen en el mapa, se usan para llevar a tu amigo a tu misma ubicación en un instante, lo único que tienes que hacer es interactuar con la piedra, buscar el nombre de tu amigo y enviarle la invitación, el deberá aceptarla y hacer que su dinosaurio se acueste, luego aparecerá la opción de teletransportarse y debe aceptarla para empezar el conteo que si mal no recuerdo son unos 30 segundos, deben tener cuidado ya que al estar acostado, el dino es muy vulnerable a que lo maten y más con la luz que irradiara, puede llamar la atención de algún jugador. Si todo sale bien, tu compa estará contigo y una vez usada la wystone, esta tendrá un tiempo de espera para poder utilizarse otra vez, es un tiempo el cual puedes quitar con las monedas del juego que ganas en misiones y su costo aumenta conforme más jugadores quiten el tiempo de reutilización, así que puede que a veces no te alcance para quitarlo. Debo decir que las wystones son peligrosas ya que muchos clanes las usan y puedes toparte con algunos culeros que pueden lanzarse a matarte, así que ten cuidado, también no acepten invitaciones de wystones de personas desconocidas ya que muchos culeros lo que hace es invitar a gente y el primer pobre pendejo que caiga, valdrá verga y lo matan entre 10 huelles sin dejarlo siquiera levantarse. Tip número 3. Juega en Panjura, no en Gondwa. Recomiendo esto ya que ciertamente en Panjura es más fácil crecer tus dinos, en Gondwa es más difícil, más que nada por la falta de agua dulce, que obviamente, es la única que los dinos pueden tomar sin que te de más sed, y la gente suele adueñarse de esa agua o es más probable que te encuentres gente en esas zonas. Y debo decir, que los dinos que hagas en Panjura, no podrás usarlos en Gondwa y viceversa, aunque eso cambiará muy pronto y podrás usar tus dinos en ambos mapas, pero como por ahora no se puede, mi recomendación es que empieces a crecer tus dinos en Panjura, pero si vas a crecer un Tala, un Kai o algún reptil o dinosaurio semiacuático, si te recomiendo que lo hagas en Gondwa más que nada por la facilidad que les da el mapa para moverse. Tip número 4. Practica tu combate. Usa servidores PVP de los servidores comunitarios para practicar tu combate o probar dinos, generalmente sin reglas o con muy pocas como la de no hacer spawn kill, esto quiere decir que no puedes matar a un jugador que apenas reapareció o que no puedes hablar otro idioma que no sea inglés, ya saben como son de mamones los gringos XD, pero estas reglas dependen del servidor y recomiendo que las lean y las respeten. Cabe mencionar que la mayoría usan mods, ya sea de mapas, criaturas o dinosaurios no oficiales, y por lo tanto para jugar tienes que descargarlos y entiendo lo pinche tedioso que puede ser, y por lo tanto no puedes practicar tan bien con los dinos oficiales. Como el chingón que soy les daría una lista con servidores PVP sin mods pero, lamentablemente no hay servidores sin mods, o por lo menos yo no he encontrado en mi búsqueda un buen servidor de PVP que no cuente con ellos. Dinosaurios para principiantes. Si pensabas entrar nada más y agarrar un tiranosaurus rex o un espinosaurus o un dino grande para matar a todos y que nadie se meta contigo, déjame decirte que estas bien pendejo XD, pues esos dinos si requieren algo de habilidad, aunque muchos bueyes digan que no es cierto, esos son pendejos que nada más, juegan en grupos de a 20 y por lo tanto se ponen a tanquear, mordiendo a lo pendejo, sin preocuparse de morir porque su equipo los salvará y si mueren les darán el trofeo para que recuperen el crecimiento perdido. Para que se acostumbren al juego y le agarren un poco la onda, les recomendaré algunos dinos para principiantes los cuales son muy buenos y pueden ayudarte mucho para empezar aunque claro, todos son libres de agarrar el dino que quieran, pero es lo que les recomiendo, pero también debo decirles que con la actualización de combate que viene, algunos de los siguientes dinosaurios pueden que sigan siendo buenos para principiantes o puede que no, estos dinos los recomiendo ya que la comunidad en general lo hace y conforme a mi experiencia la verdad no tengo dudas del por qué. Y repito, que está claro que puedes agarrar el dino y la subespecie que quieras, yo no te detengo, pero esos son dinos recomendados para empezar y las mejores subespecies para esos dinos. Una vez teniendo mi dino que sigue? Pues entra a jugar, pendejo y ponte a leer todo el tutorial para que sepas lo demás xd, o no, pero si es algo que se debe hacer y lo chistoso es que muchos pendejos se pasan el tutorial sin leerlo y al chingarazo y luego no saben como crecer o que hacer xd. Pero si fuiste uno de esos pendejos, no te preocupes que aquí te diré lo esencial. En el juego hay 4 tipos de misiones por el momento, las cuales son, personales, son las azules y son misiones como de ir a un lugar x, matar cierta cantidad de jazz, que por cierto, las cuales se encuentra solamente en madrigueras, les dejaré unas imágenes para que sepan cual es cada una. E incluso, si eres carnívoro, te aparecerán misiones de matar un herbívoro, las cuales dan un buen de monedas y crecimiento si lo haces. Locales. Son las rojas, las cuales aparecen cuando estás en un POI, que es point of interest que significa punto de interés, son las zonas las cuales tienen un nombre, ahí te aparecerán misiones como de recoger cierta cantidad de flores, champiñones, ramas, raíces, frutas, huesos o entregarlas en cierto lugar, etc, etc. Grupales. Son las verdes, las cuales aparecen cuando están en grupo, son parecidas a las locales pero mucho mejor y a su vez más tardadas, para estas les recomiendo que no sean unos culeros y se las repartan, estas misiones se hacen con aportación grupal que se mide en porcentaje, pero a todos les vale madre si lo ideal es que dejen una misión para cada uno, para que las hagan de forma individual, ya que si un jugador hace el 100% de aportación el solo, la recompensa de crecimiento y monedas es mucho mayor y vale más la pena. También cabe mencionar que las misiones locales a veces tienen el mismo objetivo que las grupales, por ejemplo. En la local debes recoger 25 frutas y en la grupal 200 y la local también le puede aparecer a tu amigo, así que dile que no sea un culero xd y deje esa misión local para cuando tu termines, ya que si te caga el 100% de aportación pues no recibirás la recompensa completa, que es lo ideal para estas misiones. Supervivencia. Son las amarillas, las cuales aparecen cuando tu dinosaurio está muriendo de hambre y le aparecerá la misión de buscar comida, cuando eres juvenil te aparecerán marcadas las fuentes de comida que estén cerca, con un marcador amarillo, pero conforme creces el juego dejará de hacerlo y tendrás que buscarla tu mismo. Estas misiones también aparecen cuando obtienes un trofeo, los trofeos solo los puedes conseguir al matar un dino adulto o un subadulto que esté cerca de la adultez total, son ciertamente difíciles de conseguir pero no es nada imposible y el trofeo lo tendrás que entregar a una hondkabe, una vez entregado créeme que la recompensa es muy buena y puede ser de mucha ayuda. Honkabes. Las honkabes son los símbolos azules, son zonas a las que debes ir obligatoriamente en servidores oficiales si quieres cambiarte o equiparte alguna habilidad o también entregar algún trofeo, también puedes decorarlas usando monedas del juego, pero eso casi nadie lo hace y solo van por obligación xd. Para entrar a ellas no debes estar en combate, ya que si ele o estas no te un tutorial de lo que puedes hacer, te recomiendo que lo leas detenidamente si te interesa. También debes tener cuidado con las honkabes, ya que adentro de ellas no regeneras estamina, ni vida y tienen un sistema anticampeo y si duras mucho, estando muy cerca de una, te caerá un debuce el cual te hará muy lento, harás menos daño y recibirás mucho más daño, pero a su vez, cuando entras y sales de una, te dan una protección por un minuto, de que los jugadores no te pueden hacer daño ni tu a ellos, pero no te confíes porque hay culeros que te seguirán hasta poder hacerte daño y matarte. Tip número 5, evita los hotspots. Los hotspots son zonas donde se juntan más las personas o hay clanes y por lo tanto hay más probabilidades de morir. Tip número 6, usa mapas de recursos. Los puedes encontrar en google, y son muy útiles para que sepas donde hay comida para carnívoro y herbívoro y también agua, en la descripción les dejaré unos muy buenos. Tip número 7, usa audífonos. Créeme que esto te va a salvar el culo de morir, puedes escuchar mejor los pasos de otros dinosaurios, sabrás por dónde vienen y será más difícil que te agarren desprevenido. Tip número 8, ahorra tu estamina. La estamina es de lo más importante en el juego, para huir o para pelear, así que no te la pases corriendo o saltando como pendejo ya que entre menos tengas, tendrás más probabilidades de que te chinguen, así que no te la pases corriendo siempre y si corres, intenta hacer que tu dino descanse de vez en cuando para que siempre puedas tener una buena cantidad de estamina y puedas huir o pelear si es necesario. Tip número 9, no duermas cerca de los lados, ríos o del mar. Esto es sentido común, no jodas xd pero muchos novatos mueren por esto ya que no sé ustedes, pero si yo sé que en el agua pueden haber cocodrilos gigantes prehistóricos o dinosaurios semiacuáticos, yo pasaría de dormir cerca de uno. Además debo mencionar que cuando estás sentado o acostado, recibes mucho más daño. Tip número 10, habilidades primero, skins después. Las habilidades te ayudarán a pelear y defenderte, tu skin por más facherito que te veas no te ayudará en nada, si acaso en camuflaje pero, tu skin no se notará en tu dino hasta que seas adulto, así que primero las habilidades. Tip número 11, si te persigue un clan o grupo, aléjate, métete a una hond cave o escóndete y desconectate con el safe log, el safe log es el temporizador que te aparece en el menú de pausa, es de un minuto así que si no quieres que te maten cuando te desconectas espera el minuto para que tu dino desaparezca y nadie te mate. Tip número 12, no ataques a nadie y evita combates. Usualmente los jugadores de los servidores oficiales son muy llorones y si los atacas o los matas, te van a caer con 5 pendejos para matarte y generalmente siempre con dinos grandes, así que si juegas solo, evita esos problemas, pero si ves la oportunidad de un 1 contra un justo, no dudes en aprovecharla. Extra. Tip número 13. No seas tóxico y disfruta el juego. No seas como los niños rata, ni los señores de 30, no te enojes al morir y si alguien te mata justamente o en un combate bueno, no llames a tus amigos para vengarte, es patético. Y bueno, ya con ese sería el último tip, así que eso ha sido todo por hoy. Espero les sean útiles estos consejos y tips, para que por lo menos les ahorre algo de sufrimiento xd. En mi nueva sección de comunidad, dejaré una encuesta para que elijan el siguiente vídeo, denle una revisada y escojan. Nos veremos en ese próximo vídeo, no olviden de suscribirse, darle me gusta y compartir con sus amigos o conocidos novatos. Hasta la próxima. Gracias.